Gravity Falls es una de las pocas series animadas de Disney en los últimos tiempos que ha llamado mucho mi atención, pero como todo programa de televisión hay un mundo más allá y algunos datos muy interesantes que posiblemente hagan que disfruten aún más la serie cuando la vuelvan a ver o si es la primera vez que lo hacen. El día de WLC preparado 7 curiosidades sobre Gravity Falls. Vamos con el video. Número 1. Los escritores de Gravity Falls creyeron que sería divertido poner algunas coincidencias en los escenarios con la de la serie Twin Peaks, que también tiene contenido sobrenatural y se ubica en la costa este del Pacífico. Número 2. La marca de nacimiento de Deep Bird tiene un sentido natural. En uno de los recuerdos de Hirsch, el creador de la serie, asegura que un niño de su colegio tenía un terrible problema de acné. Hirsch luego se divertía a costa del joven dibujando con líneas las marcas que generaba esos puntos de su rostro. De esa divertida broma nació la idea para la extraña marca que acompaña al personaje de Deep Bird. Número 3. De niño, Hirsch recuerda haber tomado muchos viajes de carretera. En esos viajes descubrió un pueblo llamado Boring, es decir en español aburrido. Según declaraciones vertidas en una entrevista, Hirsch habría imaginado el concepto para la serie de esa experiencia. Número 4. Los personajes centrales están inspirados en el creador Hirsch y en Ariel, su hermana gemela. De hecho, algunas características de Mabel son muy parecidas a las de su hermana. Por ejemplo, amaba a las bandas de pop de chicos. Es enamoradiza, algo tontuela y un poco excéntrica. Número 5. El suéter de Mabel también es parte de las referencias familiares del creador de la serie. La que usaba generalmente Mabel muestra una referencia clara a la que usaba su hermana en la preparatoria. Sin embargo, el personaje de Mabel cambia constantemente de ropa, tal y como hiciera su hermana. Número 6. Siempre quisieron que Kristen Schaal se convirtiese en el espíritu del personaje de Mabel. De hecho, la decisión fue tomada con tanta seguridad que el mismo Hirsch aseguró que hubiese renunciado al proyecto de no haber logrado cerrar un trato con ella. Número 7. Un dato para los observadores es que hay un detalle que se repite y es el 618. Pero esto no significa ser parte de la trama hasta el momento, sino que es el cumpleaños de Alex Hirsch, el creador de la serie. Que significa que es junio 18. Estas fueron las curiosidades sobre Gravity Falls. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa saber qué piensas, comenta, qué te ha parecido el video y si sabes algún dato interesante sobre Gravity Falls, no olvides comentarlo.